Bienvenidos a un nuevo video chicos, se acaba de confirmar Loki Tier 3 Vamos a ver el video Feliz Año nuevo para todos A ver Mientras cargo esto, taca taca Estoy aca, estamos en 2021 ya A ver Esta tambien un amigo en directo, Gabrex Por ahi vamos, ahi vamos Se acaba de confirmar, mira que ya esta Se vamos a ver Espera un segundo Bueno mire, de entrada ya Miren Se ve la T Aqui Que seria ahi En esto Estoy grabando mal, aca la T Y aca el Tier 3 1, 2, 3 Y obviamente sabemos que Loki Oh la musica Oh Oh Be right back Que significa be right back A ver A ver, a ver, a ver Un segundo Be right Algo de volver eso no? A ver, a ver Significado Significado Vuelvo enseguida dice Mamadisimo volver Bueno, traje Loki Que traje le pueden venir El agente de Aca Acuérdense chicos Imágenes Loki Agente Estoy irritando, me estoy tomando una cerveza Mami Este traje viene chicos para Loki Ese que esta ahi Así que bueno Sneak Peek nueva chicos Mamadisimo Que empecemos el año con todo Bendiciones para toda su familia Muchisimas gracias Nos vemos Lachitos Mamadisimos Chau Nos vemos Gracias